Entonces creo que el principal aporte que tenemos que hacer es, bueno, tratemos, la correlación de fuerzas es la que está. Y los temas, si no los tratamos, generan aún mayor descrédito para nuestra función legislativa. Bueno, el resultado que sea, el que tenga que ser. Pero que las cuestiones que se tratan particularmente, aquellos temas en los cuales convocamos a la sociedad a que den su opinión, por respecto debemos tratar. Eso es lo que pienso.